¿Y dónde está el Chicharito? Ahí está. Chicharito regresa a la actividad de este fin de semana en la Bundesliga. Junto con Levacusen será anfitrión del Mainz en su estadio, la hermosa y moderna Bay Arena. Se trata de un duelo entre latinoamericanos pues con los visitantes viaja a John Córdoba. El colombiano ha disputado 17 encuentros de 21 en la Bundesliga sumando 3 goles e igual número de asistencias. Por 10 dianas y 2 asistencias de parte del mexicano en 19 partidos. Pero hay que decir que Javier cuenta con la ventaja de tener un mediocampo peligroso. El Bayern 04 tiene gol, lo que le hace falta es una buena defensa como quedó de manifiesto en su compromiso de Champions. Así, la fortaleza de Javier además de su efectividad será la ayuda de su mediocampo. Mientras que la de John será probablemente la saga de Levacusen. Ahí está.